Echarati, turístico, místico, vivencial. Un gigante dormido en gran riqueza acaba de despertar. Echarati, pertenece al lado amazónico del Cusco. Posee hermosísimas áreas inimaginables, donde naturaleza, cultura y misticismo se unen. Conformada por diversas etnias amazónicas, son los machiguengas y yines quienes predominan con su cosmovisión. Para llegar a ellos, hay que comenzar el recorrido por el río Urubamba. Hay que llegar a Satipo para conectar por carretera a Atalaya. Luego, tomar una embarcación navegando por el río Urubamba, desde Cepagua, recorriendo Echarati Norte a Sur. En un espectacular viaje donde se aprecia la biodiversidad de la Selva Baja. La primera parada en las comunidades de Miaría y Senza, de Etnia Gine. Ubicadas al margen izquierdo del río Urubamba, donde el visitante podrá participar de las actividades de agricultura. Pesca y caza, que realizan para su subsistencia diaria. Podrán conocer un poco de sus tradiciones milenarias. Acá se vive en armonía con la pareja. Se respetan, acá no hay machismo. Tanto mujer y el varón con su propia kushma, y con su propia kushma la mujer. Y el varón con su flecha y la mujer con su canasta. Eso simboliza que con nosotros acá somos grandes cazadores y también grandes agricultores. Su lengua, arte, expresando la pureza de la selva. Como las mujeres de la comunidad, quienes en busca de mantener intacta la esencia de su cultura, están rescatando sus tradiciones con modernas técnicas. Trabajando las semillas del lugar, mostacillas de vidrio, algodón, pajas, fibras, cañas que tejen y anudan artísticamente, expresándose en collares, aretes, pulseras, bolsos y cinturones, tejidos en telar y mostacillas, así como telas, chales, vestidos, túnicas y polos usando tintes naturales, los cuales vienen exportando a Occidente, un digno ejemplo a imitar y sobre todo, a apoyar. Continuando el trayecto vial-fluvial, pasando por Nuevo Mundo, Kirigeti, Timpía, casi llegando al Parque Nacional Megantoni, el río Urubamba empieza a estrecharse, dando forma al majestuoso Pongo de Mainique. Espectacular escenario, formado por dos inmensas paredes rocosas. Este mágico recorrido es uno de los más espectaculares y hermosos, donde abundan cataratas y playas de arena blanca, enmarcadas en gran biodiversidad de flora y fauna, como ningún otro lugar en el planeta. Para los nativos, la madre tierra y el agua son sagrados, son la fuente de vida. La abundancia de muchas variedades de plantas medicinales, como el matico, uña de gato, uta, ayahuasca, entre muchas que han dado lugar a preparados con propiedades sanadoras. Son los chamanes o curanderos quienes heredaron el conocimiento de generación en generación, los encargados de hacer los milagros a los pobladores locales. Si busca experiencias reales y el contacto con la naturaleza, apoye el turismo místico vivencial, que permite luchar contra la pobreza, a la vez, generar ingresos para sus comunidades. ¡Venga a Echarati! ¡Venga a Echarati! ¡Venga a Echarati! Gracias por ver el video.